Y esta, que llega tu corazón, esto es Pasto y su Alegría, para seguir gozando. Y mueve la cintura mamá, y mueve la cadera, con todo el sabor de la cumbia, ¡epa! Dame un beso, dámelo ya, que me muero, si tú no me lo das. Dame un beso, dámelo ya, que me muero, si tú no me lo das. Enamorada estoy, no sé lo que me pasa, que cuando te miro, mi boca se calla. Tú eres de tan chica, en mi corazón, y si tú te ofendes, te pido perdón. Dame un beso, dámelo ya, que me muero, si tú no me lo das. Dame un beso, dámelo ya, que me muero, si tú no me lo das. ¡Rico! Y la pulga se arriba, mi gente, la pulga, la pulga se arriba, tú no me lo das. ¡Y aderitas, y aderitas, y aderitas! Dame un beso, dámelo ya, que me muero, si tú no me lo das. Dame un beso, dámelo ya, que me muero, si tú no me lo das. Tu carita tierna, a mí me conquistó, y tu cuerpo hermoso y bello, a mí me enamoró. Tú eres de tan chica, en mi corazón, y si tú te ofendes, te pido perdón. Dame un beso, dámelo ya, que me muero, si tú no me lo das. Dame un beso, dámelo ya, que me muero, si tú no me lo das. Dame un beso, dámelo ya, que me muero, si tú no me lo das. Dame un beso, dámelo ya, que me muero, si tú no me lo das. Y la pulga se arriba, dámelo ya, que me muero, si tú no me lo das. Dame un beso, dámelo ya, que me muero, si tú no me lo das. Besitos para ti, para tu corazón. Y nos vas, bailando, bailando.